Estamos muy felices de estar junto a vosotros aquí, estamos esperando a más gente, pero para no alargar malasferas queríamos empezar a adorar a Cristo en alabanza. Invitamos a todos los que estáis a cantar junto con nosotros, a dar una canción, el español y el romano también, así que lo que no sepáis español aprendéis, lo que no sepa el romano aprendéis también. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Ambas a ser hermanos. En tu presencia hoy, relatados eres un profundo. Resulta y cantación. La nación es que giants. Y no eres podero y gloria. Y no eres tú. ¡Suscríbete! 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 Amén.